Exacto, acá entre nos, siempre te voy a recordar, pero de un lado ya no estás, primera, no queda más, queda más, y te unes con Esme. Entonces ahorita voy a mutear a Esme, pero si no en tu canal se va a oír ella y tú. O si, no, no tengo. O no, déjame ensayarla con ella. Claro, ensayala, ensayalo con la grabación. Y acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que en el lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que esto lo diga en tu cinturidad, porque respiro por herida. Es justo donde corriste, donde te desafinaste tantito, donde quedaste bajo, es justo donde hay que oírlo, para darte cuenta donde estuvo tu error, para no repetirlo. Mañana, que tú sí nos puedes acompañar, te vuelvo a grabar y lo grabamos con audífonos, para que quede muy limpia la grabación. Pero por lo menos tenemos tu voz aquí, y como ves, se oye bastante decente para estudiar. Y entonces, y si está un poquito porrido, lo que sea, para que te fijes, entonces ahí tengo que cuidarlo para no adelantarme. Entonces vamos a ensayarlo contigo, Nadia, sin la voz de Esme, no lo voy a grabar todavía, nada más un ensayito para ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Obviamente está muy disparejo, porque cada uno ha logrado como solista, pero cuando cantaron juntos, nunca pasó eso, porque finalmente se están oyendo y se están siguiendo. Entonces lo único que quiero de esto es que sepan cómo va su línea melódica. Y entonces el domingo a partir de qué hora estás con ustedes todo el día, va perfecto. Entonces el domingo ya ahí, como es lo único que cantan juntos, creo que va a ser más fácil que se estén viendo, Gus seguramente por ser dos damas, tú estarás al centro. Entonces es más fácil que se puedan ver y que se esté amarrado el fraseo, si ya no dudan de qué es lo que tengo que ir y para dónde va mi voz y demás. Entonces ahí podemos decidir, aquí hacemos este corte, que lo podemos fijar nosotros dos mañana, para ya nomás el domingo decirte aquí vamos a hacer que ya respiro por corte para respirar la herida o que lo vamos a hacer ligado. O sea, ya los detalles del montaje. Pero ahorita dejar como la voz lista, ¿ok? Sí. Vázquez Boys. Profe, nomás que si se van a pelear, ¿qué me den chance de salir corriendo? Porque si voy a estar en el medio. Imagínense, Gus, y mire nomás esta pelea. No sé la onda. No sé. Digo, ¿no? Porque imagínense en medio de dos mujeres que se están peleando. Dos mujeres un camino va a ser eso. Es terrible. Bueno, y tú, Gus, en esta parte les pediría si podemos cantar una vez esto todos para Gus y para ya no hacerles que tal el tiempo, para ya te puedas ir. Lo mismo, tú, Nadia, ya está grabado, se los mando por mail y ya te paso esto a ti en tu MP3. Vamos a cantar este último coro una vez y luego la canción completa para que hagan sus anotaciones lo que necesitan. Último coro. Un, dos, tres. Acá entre dos siempre te voy a recordar. Ahí están parejos, exacto. De una vez yo creo que hay que dejar fijo una respiración antes de la herida, del final, para que tengan un aire. Porque respiro por el aire. Y no además por aire, sino por interpretación. ¡Ay, la intención al cumplir! Que yo ya más... No puedo soportar porque respiro por el aire. Y hasta que se oiga la respiración para que realmente le dé esta intención. ¿Ok? Vamos a pasarla de arriba Y ahorita grabo contigo esta voz de ahí Que ya la tienes, muy bien Vamos de arriba No van a escuchar su grabación Solo la pista Muy bien, buen trabajo, gracias Y ya todos tranquilos ¿Y saldremos los tres juntos o uno por uno? Ahorita, ahorita canta la canción como va En la parte que nos toca Al montaje ya, o allá lo vemos A ver, no entendí tu pregunta A los trazos, ahí en el escenario Eso se los van a montar allá Porque eso se los monta Jenny Con lo de las cámaras y demás Entonces, ahí sí, ni idea Si quieres, mañana preguntamos Para saber si ya tienen una idea de cómo va Porque eso siempre se los montan ellos, ¿no? Y si no, el mismo domingo Pues como es una canción ranchera Finalmente no tienen coreografía ni nada Entonces nada más les dirán por dónde entran Pero tendrá gran bronca Va Con gritos de grito Con grito Eso, Chihuahua Es un buen grito, Ranchero Exacto Usted muy bien Que te duela Que te duela Que te duela Que pa' probarles De tus besos me olvidé Eso, con arco Con arnila Eso Un, dos, tres Les platicé Que me encontré con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Hay coraje aquí Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y díselo Que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Muy bien, Gus Acá entre nos Perdón Quiero que Perdón, quiero que sepas Perdóname, Nat Quiero para reafirmar No te he dejado No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que has sido Dando vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y aquí viene un cuentecito Ay, corazón Y yo no quiero Y ni yo también Y bien Y voten por Gustavo Para la final ¿Cómo no? Hijo y su Y vamos los tres Al coro final Un, dos, tres Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más que confesar Y que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Está padre que lo dejemos hasta allá Y que cortemos con el último remate Va Ajá Oigan, pues ahí está Suena muy bien Suena muy bien Es importante que se sientan tranquilos Sobre todo porque Les agradezco mucho de verdad Ustedes que están Que ya están afuera Y que vienen a apoyar Ustedes ya estuvieron aquí adentro Ya saben lo que significa Ya saben el encierro Ya saben los nervios Es la semifinal Se están jugando muchas cosas Este hombre dejó a su familia En Estados Unidos No tiene papeles Sus hijos y su esposa están allá Y este señor va por todo Para ganar la academia Entonces yo les agradezco A nombre de él Que estén aquí Primero porque ustedes Ya pasaron por esto Y es muy difícil Entonces gracias por regresar A la academia Que es su casa Y gracias por venir a apoyar A este hombre Que es un tipazo Y un gran cantante Y un gran artista Y creo que van a ser Un gran número los tres Así que muchas gracias Por eso ¿Cómo no van a ser Un gran número? Y miren nomás Claro, claro Un placer trabajar contigo El placer es mío Es totalmente mío En serio Chicas muchas gracias Por venir a echar la mano En serio Va a salir increíble No te preocupes Primeramente Dios Yo sé que sí Sí, primeramente Dios Sí, sí, sí Así es Maestro Pues vas a ver Que este esfuerzo Que estás haciendo No va a ser en vano Y pues primeramente Dios Saliendo de la academia Mucho trabajo Y cuando llegues a la embajada No te van a dar peros Para darte tus perpollas Ay, Dios Primero Dios Hay que trabajar mucho Allá afuera No creas que es fácil Es lo doble de difícil Que aquí adentro Me lo imagino Pero Sí se puede Primeramente Dios Yo creo que Mucho éxito Si Dios me ayuda Me echan la mano Y luego pues ahorita Con lo que me van a ayudar Pues ya te echó La mano muy bien Mira con quién te mandó ¿De a dos? De a doble Y Dios es bueno Gracias por su pista Gracias por su tiempo Por su paciencia Y por su disposición Porque finalmente ustedes Pues ya no son alumnas Entonces gracias por venir Y por dejarse dirigir Por dejarse decidir Qué parte les corresponde Y demás Y espero que estén Tranquilas y contentas Con cómo quedó Creo que quedó muy bien Gracias a usted Vaya usted Que usted tiene que irse para allá No sé si tú también Vas a estar con nosotros Allá hoy en la noche Tú tienes también Otros compromisos Bueno Vamos con todos los kilos Maestro Muchísimas gracias Un placer Yo le mando esto A la gente de producción Para que te lo manden por mail Para que entonces Ya viste cómo está grabado Te voy a mandar El de las tres voces Para que se ensayes Y el de tuyo solito Para que no hagan Todo el trazo Y todas las cosas ¿Ve usted tanto melo que es? Ya me voy Gracias desde Mucha suerte Muchas gracias Ay pero la feliz Tengome Con tu pata ludo Tu mamá como está Bye bye La mamá como está Te había estado La última vez me dijiste Un poquito de problemas Ya está bien Que bueno Gracias a Dios Muchas gracias Estamos muy bien Que bueno Gracias Y pasa el tiempo Y cantas mejor tú Ay gracias Quiero que me des clases Pues yo estoy a tu disposición ¿Quieres hacer todo? Ay Yo estoy a tu disposición Pues yo creo que es como que Siempre lo vas a poder hacer Porque si no lo puedes hacer es lo único que te falta por hacer Porque tú cantas lo que te pongan Me gusta cantar de todo Pero es que me gusta también ese rollito así como Como así hip hop Ya está siendo más actual Como que ya se usa más Como antes que no era tan común Ahora ya es muy común Como tipo así a mi eso me gusta Pues yo estoy a tus órdenes siempre Bueno pues allá afuera luego platicamos Claro que sí Muchas gracias Nos vemos mañana Saludos a tu pato, a tu hermano Y gracias por estar aquí Que Dios te bendiga mucho Acuérdate que Dios Es el que siempre tiene la última palabra Y todo está en control De Dios Y pase lo que pase es lo mejor que te puede haber pasado Claro que sí Que Dios te bendiga Hasta luego Gracias por estar aquí Ay Gus que padre Que nervio Que paquetote Ya se va Ahora sí que se nos quitó lo padrino Sí que hasta la Nos convertimos en aljados Oiga Pero que lindas chavas Sí la verdad Digo yo a nadie ya tenía el gusto de conocerla Ya sabía que es un encanto A Esmeralda no tenía el gusto de conocerla Y también en la mejor disposición De quererte ayudar De que el tono les favoreciera a los tres Lindas personas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video